Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Maestro, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Como le sucede hoy a los discípulos de Jesús, así también pasa muchas veces con nosotros. No entendemos claramente el mensaje que el Maestro de Galilea nos comunica. Y tenemos que hacer como ellos, preguntar qué nos quiso decir. Y así, en nuestra oración de cada día, podemos entrar en contacto con Él para que nos aclare nuestras dudas con su Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, Jesús explica claramente el Evangelio y nos invita a hacer una reflexión seria en cuanto a qué estamos haciendo. Si somos ciudadanos del reino, o si por el contrario, somos más bien partidarios del demonio. Pero, ¿qué podemos hacer para ver si estamos en el grupo de los ciudadanos del reino, o estamos en la lista de los partidarios del demonio? Pues, bien sencillo. Para esto debemos revisar cómo es nuestra manera de proceder, si somos de los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Esto es, dejar que germinen nosotros y que dé frutos abundantes, o más bien, somos de esos que nos dejamos usar por el demonio, siendo sus instrumentos para que otros caigan en pecado. O si las personas con las que continuamente compartimos nos califican como malvados y buscan los medios para alejarse de nosotros. Si nuestro estilo de vida nos coloca en este último grupo, la tendencia que Jesús da es la siguiente. Él enviará a sus ángeles para que arranquen a esos malvados de su reino y los arrojen al horno encendido. Y allí será el llanto y la desesperación. Pero tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Jesús aún nos da la posibilidad de arrepentirnos y volver a él, cambiar de vida y reparar todo lo malo que hemos hecho a fuerza de buenas obras. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.